¡Aplausos! Son los que contigo haber sentido sin que artigalas así que todo con mi harina se puede ya cambiar Ay, Cristo, con el sufrir todo el tiempo que es de mi vida Y a ver si te va a pagar la muerte de mi vida O te deseo, te abrimos, te envidias de pared Y te lo volvete a ti, te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a ti, te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a la muerte de mi vida Y te lo volvete a la muerte de mi vida ¡Gracias! mucho mis tiradas a mi casa son brindas de mis paisanos a brindas de la narca y la otra es la tienda que es la que siempre deja dar la casa de la canobera para la vida de esta narca y mi amor no te siento de la noche a la de la narca Tira para atrás 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 Tira para atrás